Ni exhumación, ni ADN. Queridos hermanos del misterio, así es hermanos, así es amigos, Antonio Pedro, el mítico personaje que muchos aseguran fue Pedro Infante, sigue dando de qué hablar. Pero antes de continuar con este video programa, quiero señalarles que, pues, una disculpa porque tengo el micrófono en la mano, se rompió la base de mi micrófono y pues no tuve otra opción más que tenerlo aquí, miren. Ok, pero creo que esta se escucha mejor, creo que resultó mejor, pero hay que adquirir una basecita apropiada para estos, para estos menesteres. Así es amigos, como tú sabes a lo largo del tiempo, la problemática, la teoría, la hipótesis relativa a Antonio Pedro se ha ido viralizando cada vez más. Cuando tú te metes a la red, al internet, a ese espacio y tecleas, gogleas, como se dice ahora, los términos Antonio Pedro, encontrarás una gran diversidad de información relativa a esta cuestión. Enormes datos, grandes investigadores, grandes aportes, grandes investigaciones, muchísimas interpretaciones de Antonio Pedro en diferentes eventos, etc. Y particularmente hace algunos años cuando precisamente arrancó este canal, la noticia que en ese momento se suscitaba, que de hecho, por eso nos dimos a la tarea de iniciar esta aventura, un recorrido en esto de lo que es Antonio Pedro. Fue cuando encontramos esa noticia de que decía, sumarán a Antonio Pedro para determinar si fue Pedro Infante. Y ahí fue algo impactante para nosotros porque dijimos, para empezar, ¿quién es este Antonio Pedro? ¿De qué está hablando? ¿Cómo que para ver si Antonio Pedro era Pedro Infante? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿A qué se refiere esta noticia? Y empezamos a investigar, nos dimos cuenta de que existía un personaje llamado Antonio Pedro, el cual se pretendía presuntamente exhumar. Pero en ese momento creo que esto más bien resultó ser una cuestión que meramente no era una cuestión real, porque en realidad nunca se llevó a cabo. Como tú bien sabes, la exhumación de Antonio Pedro nunca se realizó. En realidad, considero que para empezar no hubo ninguna autorización por parte de la familia. No hubo, creo yo, además, ninguna situación legal que obligase a realizar esta exhumación. Y por lo tanto, pues la exhumación nunca se vio. Que hubiese sido, considero, un elemento muy importante para determinar de una vez por todas esta cuestión. Pero luego vinieron otros elementos, otros personajes del internet que empezaron a, pues, encumbrarse en esta temática de Antonio Pedro. Y empezaron a señalar, descartar evidentemente la exhumación e inclinarse por métodos más eficaces y más, este, pues sí, más fáciles. Inclusive, como lo que, como lo es el análisis del ADN. Estos personajes, pues, señalaban tener diversos cabellos de Antonio Pedro y otras cuestiones por ahí. Y se pretendía realizar un análisis con las familias, con los parientes de Antonio Pedro. Evidentemente, hasta el día de hoy, pues, ya han pasado, de hecho, varios años de estas situaciones que se manejaron. Tanto como la exhumación, como el análisis del ADN. La comparación del ADN con los familiares vivos de Pedro Infante. Pero hasta el momento no existe ninguna respuesta, ningún resultado, ningún procedimiento, ningún proceso que se hubiese llevado a cabo en este sentido. No existe, por lo menos no conocemos de algún análisis que ya se hubiese realizado. Entonces, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué existe esta obstaculización en torno a la búsqueda de la verdad de Antonio Pedro como presuntamente Pedro Infante? Quizás, en realidad, la pregunta es, quizás no se han esforzado lo suficiente los llamados investigadores en este aspecto. O quizás existen obstáculos que ponen los familiares, como alguna vez se han señalado, donde no dan su, como se dice, su luz verde, ¿verdad? ¿No dan luz verde para que se realizasen estos procedimientos? ¿Por qué, verdad? Es la pregunta. ¿O cuál es la pregunta? ¿O cuál es la situación que se está desarrollando? ¿Simulación acaso en esto de la investigación? ¿En esto de los procesos de búsqueda de análisis? ¿O obstaculización por parte de los familiares? El hecho, amigos, una u otra cosa, no lo sé. El hecho es que no tenemos absolutamente nada. Solo los testimonios, solo las comparaciones, solo las evidencias por medio de fotografías, de videos, de voces, de relatos. Sí, que evidentemente aportan sustancialmente de gran manera a esta cuestión de Antonio Pedro Infante. Pero considero yo un análisis de ADN, una comparación de ADN sería la prueba irrefutable de toda esta cuestión. ¿Qué pasaría una vez que se determinase que Antonio Pedro fuese Pedro Infante? Evidentemente, amigos, que estaríamos ante un verdadero escándalo. No importa que Pedro Infante hubiese oficialmente dejado de existir hace muchísimos años. Muchísimos. Que las nuevas generaciones, muchos, ni siquiera lo conocen o lo empiezan a olvidar. Pero aún así sería un escándalo. Sería un escándalo verdaderamente incomparable en la historia de México. El ver cómo un artista de esta magnitud terminó en tales circunstancias. ¿Por quiénes? Bueno, tú sabes que hay muchas teorías. Algunos señalan que por las personas que ostentan el poder. Otros señalan este complot de sus representantes, sus allegados en cuestiones para querer adueñarse, quitarle su fortuna. ¿Verdad? Líos de faldas, etc. Hay muchísimas, muchísimas teorías. Y evidentemente, cada uno de los diferentes investigadores se inclinan. Algunos como Cuco Leva, por ejemplo, se inclina por la cuestión del presidente. Hay otros como Omar Pérez Salomón que se inclinan por la cuestión del complot económico, de la traición económica. Este, y defienden en la capa y espada, tanto uno como el otro, estas situaciones. Pero bueno, hasta que no tengamos realmente, para empezar una prueba de ADN. Y posteriormente, pues, alguna persona demasiado cercana a esta cuestión. Que podamos saber cuál fue la razón de esta situación. Cuál fue la verdadera razón que llevó a Antonio Pedro a estas circunstancias lamentables. A un personaje de tanto poder sobre las masas. A un personaje que se ganó al pueblo de México. A un personaje que enarboló la figura del ídolo de México. A un personaje que se ganó al pueblo. A un personaje inolvidable. Y lleno de mucho dinero. Y de mucha fama. Y de muchas mujeres. Y que después terminase en unas condiciones. Si bien, no era la miseria evidentemente. Pero sí, muy diferentes. Con mayores carencias. Aunque, eso sí, es evidente que una vida más relajada. Una vida más tranquila. Una vida donde quizás, este, pues, se vivió más, más feliz quizás. No lo sabemos. Estamos divagando. El hecho, amigos, es que ni exhumación, ni ADN. Y ya van varios años que hemos visto a, como los investigadores oficialistas, hablan y hablan y hablan en torno a estos procedimientos de ADN y de exhumación. Pero no hemos visto resultados. Pero tampoco nos vamos a poner de manera intolerante. Es evidente que es un proceso arduo. No estamos demeritando de ninguna manera la labor que han realizado los investigadores. Las personas que defienden esta temática de Antonio Pedro Infante. No estamos demeritándola. Que quede bien claro. Reconocemos lo que han hecho grandes personajes. Lo que estamos simplemente diciendo es que hasta el momento ni, iba a decir, ni extradición. Es por ver tanto las series de Netflix, la del patrón del mal, ni extradición, ni exhumación, ni ADN, hasta el momento. Quizás se lograse y cuando esto llegase a suceder, amigos, sería una revolución. Sería algo significativo. Sería algo realmente majestuoso. Pero también bastante escandaloso. El ver cómo Pedro Infante fue víctima de estas situaciones. En el mundo hay grandes temáticas que de ser resueltas, creo yo, causarían un furor. Hay muchos temas. Por ejemplo, las Torres Gemelas. ¿Por qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Verdad? Hace poco estuvimos, gracias a Dios, por allá en Nueva York. Fuimos a darnos una vuelta. Este, al World Trade Center y un lugar bastante bonito, bastante agradable, donde se puede sentir la vibra todavía. Se puede uno imaginar la tragedia. Estuvimos ahí en el lugar exacto donde estaban las Torres Gemelas. Que les recomiendo a los que tengan oportunidad de ir a Nueva York, visitar ese lugar. Hay más temáticas en el mundo. Por ejemplo, también el escape de Hitler. Una temática que yo he venido, en lo particular, siguiendo desde hace varios años. Y con un investigador argentino. Que él, igual, así como los investigadores Antonio Pedristas. Él ha hecho procedimientos legales, uno y otro. Y ha recibido cerrones de puerta en la nariz. Ha recibido obstáculos del parte, inclusive del mismo gobierno. Diciéndole, no, 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 no te metas en esta cuestión. No te podemos dar información porque es asunto de seguridad nacional. Vámonos. ¿Y tú crees acaso que la cuestión de Pedro Infante no pudiese crear algún revuelo? Yo creo que sí, amigos. Porque nos daríamos cuenta del cochinero. De ser verdad. Del cochinero. Del poder político. ¿Sí? Esperemos que pronto tengamos algo relativo a esto. Y que, si Antonio Pedro fue Pedro Infante, se le haga justicia. No importa que él ya esté en los brazos del creador. Pero, la memoria de Pedro Infante seguirá viviendo entre todos los mexicanos. Entonces, bueno, amigos, pues esa era la temática. Ni exhumación, ni ADN. Hasta el momento no hay nada. No tenemos nada. Resultados palpables. Me refiero a eso. Palpables que... Que arrojen resultados... De lo que se estuvo señalando. Y bueno, pues esto era todo lo que queríamos comentarles. Esto fue Claroturo Vlogs, Misterios y Más. Espero les haya gustado este pequeño videoprograma o podcast relativo a esta temática de Antonio Pedro Infante. Si el video les gustó, compártanlo, suscríbanse. Yo me despido. No sin antes recordarles que... Konnichiwa. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!